Bueno, en este tutorial les enseñare a hacer tags con simbolos Ok, nos vamos a una sala Ok, abrimos el chat Escribimos A, B ocho veces La letra A y la B ocho veces Aquí no hay una Ocho veces Abrimos En Ikea En Ipr Le damos en Searches Arriba Pintex, está abajo Y escribimos igual A y B ocho veces Y le damos en Search Ahí está buscando Ok, agarramos el segundo Y le damos Copy Con Select Le damos Select Y Paste Ya está, B a B Cerramos Y borramos Lo del Chat Lo abrimos en Ipr 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 Y aquí en los puntitos Ponemos símbolos Lo abrimos en Ipr Ok, ahorita Este es uno Aquí pueden poner muchos Pero yo nomás voy a poner uno Le damos Otra Círculo Y le damos Y le ponemos Enter Y le ponemos Enter Al X Muy bien Entonces le damos Círculo Y le damos Configurar El Tag Ok, de aquí Le damos Y le damos Enter Y listo Y ya está Y para hacer el nombre Igual Le hace el mismo procedimiento Le damos a Game Name Y le pones Enter Y bueno Y le tienen Una sala Con nombre de símbolos Configuran 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 Y le ponen Start the Game Y bueno Espero que les haya gustado Es todo por mi parte Si hay Alguna duda Comenten Comenten